¿Cómo estaban las sensaciones hoy? Bueno, estaban bien, todo el día se ha ido muy rápido, un día durísimo y bueno, afortunadamente el trabajo de mi equipo me ha ayudado para llegar con este tiempo de diferencia. Bueno, es bastante complicado, como decía ayer, se ven y se juegan cada vez las estrategias y vamos yendo día tras día, mañana queda otro día bastante importante y la crono pues a medir fuerzas todos. Sí, la advención es un poco complicada, pero lo llevamos día tras día y mañana y mañana habrá otro día difícil y luego vamos a jugar con el ganado en el tiempo. Gracias.